¡Wow! ¡No lo puedo creer! Por primera vez en el centro de Lima, el rey de la carretera central Pascualillo y la nueva estrella azul Pascualillo, tumbando cantinas, llenando locales Junto al príncipe Alín y la triple A Ilusión G de César Vargas Domingo veinticinco de agosto En el local La Diosa Entre Leticia y Abanca Chote de gigantes Seguridad a toda la noche